Este lunes se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública 2016, en la cual se hablaron las estrategias y líneas de acción. 2.356.47 millones de pesos se han invertido desde el 2011 hasta el 2015 en materia de seguridad pública. De 153 municipios que se eligen vía partidos políticos en Oaxaca, 3.36 de ellos se tienen firmados bajo el esquema de mando único para finales de este año. Dentro del canje de armas se han recogido un poco más de 18.000 objetos entre armas largas, armas cortas, cartuchos, rifles, escopetas y demás. En su turno, el secretario de Seguridad Pública Jorge Alberto Ruiz Martínez comentó que en lo que va de la administración de Gabino Cue se han invertido 1.038 millones de pesos para beneficio de todas las corporaciones inscritas a esta dependencia. En lo que va de la administración, han habido 239.980 infracciones vehiculares. Hay 460 cámaras en todo el estado pertenecientes al C4 y al C3. Más de mil policías se han especializado en el aspecto de los juicios orales. El 30 de marzo se inaugurará el penal de mediana seguridad en Tanibet, con una inversión de 2.400 millones de pesos. Permitirá, llevará a la práctica un nuevo modelo de reinserción social privilegiando la educación, el deporte, el empleo y la salud de los internos. He de iniciar comentando que la Secretaría a mi cargo ha recibido entre 2011 y 2015 una inversión cercana a los 1.038 millones de pesos, aportados de manera conjunta entre la Federación y el Estado. Lo que nos ha permitido adquirir, entre otro equipamiento, patrullas, armas largas, cortas, uniformes, equipo antimutín, chalecos antibalas, equipo de cómputo, etcétera. Beneficiando con ello a todas las corporaciones adscritas a esta dependencia, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de sus corporaciones, ha llevado a cabo 198.024 operativos de seguridad y vigilancia, lo que ha permitido el aseguramiento de armamento y municiones, así como de diversos vehículos automotores utilizados en la Comisión de Ilícitos, habiéndose puesto a disposición de las autoridades correspondientes a 4.924 presuntos infractores. El Fiscal General del Estado, Héctor Carrillo, mencionó que su dependencia trabajó en el fortalecimiento al sistema de procuración de justicia, a raíz del cambio del 30 de junio del 2015 de Procuraduría a Fiscalía. 413.3 millones de pesos son los que se han invertido en la Fiscalía desde el 2011. Este dinero ha sido utilizado para la compra de vehículos, uniformes y mobiliario de esta dependencia. Mencionó que se han reducido en un 39% las denuncias en el Estado por cada 100.000 personas. Esto quiere decir que Oaxaca está dentro de las 10 entidades más seguras del país, ya que durante el 2015 el Estado tuvo un índice de víctimas mortales de 29%, mientras que la media nacional fue del 41%. Desde el 2011 se han reducido los delitos de alto impacto, se ha trabajado en programas de inteligencia. Se disminuyó en un 25% durante el 2015 con respecto al 2014. Todo esto en materia de delincuencia organizada, y la región más afectada fue la Cuenca de Papaloapan. Se han detenido 408 homicidas que ahorita están presos. Se registraron 25 secuestros durante el 2015, la cantidad más baja de todos los años en Oaxaca, y fueron 13 menos que el 2014. Debo señalar que para cumplir con el objetivo planteado en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016, que tiene por objeto garantizar una justicia eficaz, expedita y transparente, así como fortalecer la operatividad del Ministerio Público, fue fundamental la transformación de la Procuraduría General de Justicia en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, dotándosele de autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. De los delitos que han presentado un aumento en el 2015, lo constituye el homicidio doloso, el cual presentó un incremento de 18.6% comparativo al mismo periodo del año 2014. Por lo que el Gobierno del Estado generó acciones para contener dicho crecimiento. Por ello, se realizaron operativos conjuntos con la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado en las regiones del Istmo, Costa y Cuenca del Papaloapa. Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue Montiagudo, agradeció los logros que han tenido estas dos dependencias durante toda su administración. Lo que sigue en un futuro para el Estado es la conformación del mando único policial en 136 de los 153 municipios donde hay elecciones. Dijo que sería tarea difícil, mas no imposible, y que a más tardar al final de su administración podría haber un solo mando único estatal. Solo la unidad, solo la cooperación y la acción coordinada nos permitirá proteger a una sociedad que espera mucho de sus autoridades y de sus instituciones de seguridad. En esta labor, resulta imperativo consolidar un amplio frente que prevenga y combata las expresiones de la violencia criminal, que garantice la salvaguarda de la justicia, la vida, la integridad y los derechos de las personas, así como la preservación de las libertades en el orden y el Estado de Derecho. Las acciones conjuntas de las fuerzas federales y estatales han hecho posible que en Oaxaca se ubique, como ya se señaló, como uno de los estados del país con menor índice en la incidencia delictiva. Al registrar una tasa de delitos del 29%, un indicador que nos ubica muy poco, muy por debajo del 41.6% de la media nacional. Con imágenes de Pablo García para MVM Televisión Informó. Joshua Ramos.